Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video y tenemos una invitada especial, vente al lado de mi, Mariana Está lloviendo en la casa, que demonios Ella es Mariana ¿Cómo que lloviendo en la casa? Me parece que se le vendrá a casa Bueno, no importa Hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos a hacer... No sé Voy a hacer que no llueva, por favor ¿No tienes ni la menor idea? Bueno, un poquito, pero... Bueno, mi idea era la casa flotante ¿Cómo que casa flotante? Eso no es nada interesante O sea, casa en el aire, pero... Pero con bloques water Esos los... Los invisibles, no sé cómo se llaman No, no sé, no es nada interesante Mira, acá es donde dice el water Acá es donde dice el water de los dos bloques Acá es donde dice... Coloca agua, acá es donde está un árbol Acá es donde se abrió el agujero, miren Acá es donde está el abedro ¡Te quedas ahí! ¡No, Mariana! ¡Me caí del mundo! ¡Me caí de la isla! ¡Dale, sal, sal, sal! ¡Ven, sal, sal, sal! ¡No voy a ir! ¡Ven, sal, sal, sal! ¡No, mi nombre caigo en la isla! ¡Dale, sal! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Cómo es que me caí de la isla? ¡Dios, ay, Mariana! Y acá es donde consigue concreto, amarillo Mira, mira, ven, ven, ven Acá está Trump Acá está... Creo que era Nietzsche Sí, era Nietzsche Acá está Gustavo Chamoy y Paco ¿Y los otros? ¡Vamos a la escuela, Rubén! ¡Vamos a la escuela! Esta es mi escuela de real Nada más que no me sé los otros grados Mira, acá se no me sabe dónde como No, ¿cómo? Yo me sé poquito de primero Pero de segundo a uno ¿Tú no estás en mi escuela? Mira, me da... Me da unas picapresas, por favor Yo ni siquiera alcanzo, Romina Grábame, mira, grábame Ni siquiera alcanzo yo Sí, yo tampoco, mira Es más alta que la escuela Yo mucho menos ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy? Hacer una casa Pero una casa viviendo en la mitad ¡Uy! ¡No! ¡No! A ver ¿Qué podemos hacer? ¿Un reto de absurdos dos o qué? Pero con Mariana Pues sí Pues sí, sí, sí Venga, voy a poner acá los retos absurdos Tres, dos, uno Bueno, tú lo vas a poner, Mariana Porque no te gusta Venga, ponlos y yo los escribo Ok ¿Qué les digo? Los retos absurdos, por favor Sí, dilos, por favor Ok De retos absurdos Hacer Incendiar A ver, no sé Incendiar un árbol Lo primero Incendiar un árbol Incendiar un árbol ¿Qué más? Ah, ok Hacer un waterrock De un bloque Hacer un waterrock ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Block? ¿Block? De un bloque ¿Qué más? ¿Block? A ver, ahora yo lo pongo mejor Ok A ver Mata al Wither Con Un Mata Mata al Wither No, no, es en serio Es en serio Lo rodaremos con Bedrock Para que no destruya el mundo A ver, tú A ver A ver A ver Es que estoy pensando Que no sé Uno más y ya Uno más y ya Pues A ver Mejor Ah, no sé, no sé ¿Qué pasó? Matar un slime Matar un slime Vamos a empezar con el primero Haz Un Incendiar Un árbol Este no porque este árbol es sagrado El árbol de las dos El que se queme más rápido El que se queme más rápido Tendrá que Tendrá que matarse Espera un momento Es que estoy buscando esto Pero aún no comencemos Porque estoy buscando Eso es sencillo Ok Espera, espera Venga, me pongo su rival Tres Dos Uno Pon el fuego Puedes poner más fuego Si quieres, ok Ok Voy a poner alrededor del árbol En el árbol Estoy quemando Demonios Necesito el agua El agua Le pon Le pon agua Corre Agua Agua No No, no, no Quémate 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 No, falta este Falta este Falta este Falta este ¿Por qué no se quema? Ah, no Ah, no Se quemó Se quemó Hola, niños Las reglas son reglas El árbol que te tocaba El árbol que te tocaba Yo me mato Yo me mato Yo me mato ¿Dónde es? ¿Dónde es? A ver, ¿dónde es? Mira Vete al lado del fuego Nada más Así que mate Vete al lado del fuego No, es que Es que quiero Tenerlo No, la madera La madera ¿No sientes calor? Ya está Ya está Lo logré No sé por qué ¡Ya muérete! A ver, voy a hacer un sinigrado de acá Sí, voy a poner mucho se me rompa Dale Ya, ya Ahora quítate el fuego que se me está encendiendo todo el mundo Venga, siguiente reto Incendio el árbol y ya está hecho Haz un water drop de un bloque A ver Toma tu bloque Mariana Toma Toma tu bloque Toma tu bloque y me quedo con mi bloque Ah, y el cubo de agua Toma tu cubo de agua Cubo de agua Mi cubo de agua Voy a poner en supervivencia Pongo el bloque y y ¡Ahhh! ¡Venga! ¿Qué te envía, lobos? ¿Ya? Sí, ya está Mata al Wither con un palo A ver En ese video no va a haber ¿Estás en creativo? ¿Estás en creativo? ¡Adiós! ¿Quieres que explota el mundo, ok? ¿No? Párame ¡No! Se salió Me cae un poquito de bloque Ok Vamos a rodearlo con bedrock ¡Yo pongo los cabezos! Yo pongo los cabezos hasta aquí ¡No, no! Hay que hacerlas a las dos Aquí, bueno, habrá un corte Tenemos todo el derecho De tener armaduras en Netherite Toma tu armadura Toma tu comida Y ahora me voy a agarrar una comida Y voy a agarrar mi armadura No, 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 manzana no se vale Es solo comida Bueno, voy a poner acá mi punto de regeneración Bien Ok A ver, estas son cuatro, ¿no? A ver, uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro Sí, son cuatro Ah, no, son tres cabezas No, pero cuatro de arena Sí Y... Espera, no lo agarres Yo se estoy agarrando Tú pondrás las cabezas Y yo pondré la arena Y... Tres Ay, no, son dos de arena No Ok, toma Ok, me voy a poner su vivencia Para que vean Toma tú Tus cabezas Bien, ahora Tom, tom Tom, tom Tom, tom Vale, pon las abejas Las abejas Las cabezas Dale, ponlas Oye, eso no No sé Vamos a la otra O no tengo dos Dale, dale No pierdas tiempo No pierdas No pierdas tiempo Por eso Ya puse esta Ah Pronto No alcanzo Mejor dámelas a mí Mejor dámelas a mí Yo se alcanzo Ah, puse una Una cabeza chueca Dos cabezas chuecas Quería decir Mi cabeza Creo que Se la puse bien Y El momento, la verdad Ah, no Es que esta también Está volteada Perdón Perdón Ok Derecha Y Derecha Ah, que está pacífico Arre A ver Voy a romper la cabeza Está pacífico Está pacífico Ok Momento de la verdad Voy a poner el Spampoint Está al punto Ah Es muy grande ¿Qué hacemos? No nos va a matar Nos va a matar Ya de la explosión ¿No? No nos mató Pero Mátalo, mátalo, mátalo Ayúdame Quedó pilladito Se quedó Se quedó pillado Ay, pensé Pensé que se había salido No, estamos No, se me había olvidado Quedamos en Bedrock El voy a ver Mucho más poderoso Acá Tiene 300 corazones Dale Dale, dale, dale Mátale, mátale Tiene este Creo que No ¿Qué haces? No, no, no Son torchas Son torchas Ya no veo el Wither No veo el Wither Ok A ver, tenemos todo el derecho Para ver qué pasó ¿Ok? Este Wither Espera, no lo mates aún Espérame Espérame El que estaba El que tenía un Barrier Blocks Ok, voy a poner mejor Acá Netherite Acá voy a poner Netherite Acá voy a poner más Antorchas Bien ¿Qué pasó? Ok Ya lo mátalo A ver, tengo una idea Ahí Lo encerramos Gente, lo encerramos Venga, mátalo, mátalo Venga, mátalo Con un palito Con un palito Lo matamos con un palito ¿Eh? Eh, mira Sin armadura, papu Sin armadura, papu Sin armadura Sin armadura, papu No Me voy a quitar Todas las entorchas Sin armadura, papu Sin armadura, eh Mira, mira Sin armadura, papu No tiene armadura, ¿eh? Mira, a ver Venga, venga, venga Mariana, por el video Por el video ¡Ah! ¡No! Te mató ¿Dónde estamos? Abajo No, está pues arriba No, está pues arriba Como acá abajo ¡Ay! ¡Ay, el clima! ¡Vámonos, Dios! ¡Ay, Dios! Ya puso un creativo No, métete, 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 métete Voy a poner una trampilla Por si pasa lo mismo ¡Oh, no! Es un escudo ¡Oh, no! Las cosas Las cosas Creo que se llama De la acción Bien, armadura Necesito ahora Sí, armadura Espérame, espérame Espérame Dale, 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 dale No, me va a matar Me va a matar Espérame Ok, ok, ok Mira mi corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Arianna Agarra tu armadura Tomala Eso es lo que sobrevivió De tu armadura Agárrala Tu Agárrala Agárrala ¿Tú tienes mis botitas? No, no, no Te quedo Yo tengo las mías Pero las cosas No creo Esto es más difícil De lo que pensé Pero sí Ya tengo lavadora La vida más casilina Ok, 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 ok Que lo matamos Con un palo Que lo matamos Con un palito No, no, no Dos corazones Mariana Dos corazones Quita la antorcha Mira Mira la guitar Mátalo por mí Por favor ¡Oh! ¡Lo mató! Uh-oh Lo maté Lo maté Lo maté Lo mató Lo mataste Aléjate Que va a haber una explosión ¡Qué! ¡Eh! ¡Sí! ¡Pruebas! ¡Prueben! Lo matamos Con un palo Papu Y quité la trampilla Oye, eso es mío Yo lo maté Yo lo maté ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yay! ¿Por qué? Pero no podía matar Oye, esa estrella es mía Yo lo maté Sí, pero a mí me gustan las estrellas Así que vale Mi estrella Mi estrella Venga Venga Otro reto absurdo Por favor Ok Matar un slime Slime No, no cuenta ¡Corre! ¡A la cueva! ¡A la cueva! ¡No vale! Tengo poca vida A ver Hay que cerrar ¡Eh! 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 ¡No! ¡No! Bueno, al menos Con el problema De la comida Venga Morete Ya no hay Esqueletos Impresedentes Venga Pruebas Oye Mi estrella Mi estrella ¡No! Casi la pierdo No puede ser ¿Cómo me ayuda? Yo no la tengo Lo voy a poner Mantenlo en el inventario rápido Ahí está Y pruebas Pruebas Puedes decir mi despedida La media despedida Yo digo hasta la siguiente Y tú dices un Hasta la siguiente y qué? No, tú di la parte primera La primera parte Dale Dilo Dilo Pero ese no es Ese no es Tienes que decir un like Y hasta la siguiente